Es ser muy brillante, pero si en una negociación no te das el tiempo y la inteligencia de mostrarle a tu contraparte lo que traes a la mesa, siempre vas a estar en desventaja. Entonces, tener cuidado. Te quiero dar varios ejemplos por cuáles es tan importante que nosotros demostremos lo que sabemos, lo que estamos haciendo, lo que traemos a la mesa. Hay gente que cree que el hecho de que a él lo conoce a otras personas, tu contraparte te va a conocer. Es un gran, gran error. Déjame te muestre un ejemplo para que veas qué acertado que es este punto y cuánto tenemos que entender y tener cuidado de esto. Este es el mejor violinista acá en Estados Unidos. Entonces, él fue a una estación, Elfant, en Plaza de Washington, D.C. Y empezó a tocar. Tocó Bach, ¿no es cierto? La partida número dos. Y obviamente esta persona es brillante. Hace, ¿no es cierto? Hacía dos semanas antes, él había estado tocando ahí en D.C. Y ¿sabes cuánto valía? Empezaba cada sillón, cada silla para verlo a él. Valía 150 dólares por persona. Y él estaba tocando en el medio del subway, ¿no es cierto? Estaba tocando totalmente gratis. Con un violín. El que ven ahí, el que ve ese violín, vale unos 4 millones de dólares. Claro, y él estaba tocando ahí. Lo interesante de esto es ver que, ¿sabes cuánto obtuvo? ¿Cuánto ganó? Porque la gente le daba dinero. Pero, bueno, los que prepararon esto, fue un estudio hecho por el Washington Post. Los que prepararon esto decían, bueno, va a haber una conmoción de gente acá. Hay que tener cuidado, vamos a tener que informar, vamos a tener que, dice, y calculaban que por lo menos 150, 200, 1000 dólares le va a ganar. Él ganó 32 dólares. Porque hubo una persona que lo reconoció, se dio cuenta, y fue y le puso 20 dólares. Imagínate, ella había comprado, hacía un par de semanas, había comprado el ticket. Yo creo que estaba arriba de los 100 dólares. ¿Qué es lo que nos muestra con esto? ¿Por qué estamos discutiendo esto? Porque no hace falta que uno piense quién es, sino tenemos que mostrar evidencias, tenemos que ayudar a la contraparte a que vea las habilidades, la experiencia, la competencia que tenemos, cómo la resumimos, cómo mostramos eso en lo que nosotros hacemos. Yo quiero que este ejemplo es fantástico para que te des cuenta de que no cualquier persona es tan brillante como este hombre. Y fíjate que estaba cantando por gratis, free, y no llamó la atención. Entonces, cada vez que vos estés en una situación, tenés que influir, tenés que persuadir de determinada forma. A lo mejor persuadís antes, a lo mejor persuadís durante la mesa. Buscá elementos. No te olvides que toda información que vos des, tiene todos los objetivos. Una es una información, tengo otra información, te la doy para informarte y para ver de dónde vengo, qué es lo que hago. Y otra información que yo tengo acá, puedo dártela, ¿para qué? Para persuadirte. Para persuadirte. Imagínate si él hubiese puesto ahí, ¿no es cierto?, el mayor videolista del mundo. Hubiera puesto una computadora donde la gente pueda ver quién es él, ¿no es cierto? Este, es brillante, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar técnicas para que la gente vea eso. Hace falta explicar. Una de las cosas que más resultó, me ha atraído a mí, es mostrar justamente con las compañías que yo trabajo. En Bimbo, California, acá en Pittsburgh, en España, esto acá en Pittsburgh, acá en Pittsburgh, Argentina. Todas las compañías con las que trabajo para ejecutivos, hago trabajo para distintas personas, nosotros hacemos, llevamos. Entonces, eso persuade mucho más por ahí que poner una publicidad. Cuando la gente se da cuenta, cuando trabajamos, ahora yo estaba en México, gracias a una reunión que me conocí a través de, este, una reunión que tuvimos en Google, en la capacitación de Google. Una persona dice, oh, mira, mi hermano quiere, mi hermano también quiere, tiene una empresa así, así, bárbaro, fantástico. Así que, fíjate que la competencia tengo, tengo que ver cuál es el momento, cómo es, hacia dónde vamos. No creas solo por el hecho de ponerte un título en la tarjeta, por el hecho de que tenés una muy buena oferta. Esa buena oferta, vos tenés que ayudar a la contraparte que entienda cómo es, ¿no? Que entienda la parte. Es, este, esto, esto siempre. Quería mostrarte algo, creo que te va a ayudar esto. Es más simple de lo que tú piensas. Ayuda y no presiona. A mí me encanta eso porque muchas veces tenemos que entender ese concepto de ayudar a la persona a que nos entienda, a que nos comprenda, a que nos siga, a que trabaje con nosotros, pero sin presionar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a darte cuenta esos secretos, como has bajado esta hoja para prepararte, como, cuál es la mejor forma de prepararse en una negociación. Acá es donde yo quiero que vos te des cuenta, hacia dónde vamos, qué es lo que yo tengo que usar para influenciar. Imagínate, uno de los violinistas, mejor pago del mundo, estaba tocando por gratis, gratis estaba tocando y nadie se detuvo verlo. Entonces, la competencia tuya, lo que vos hagas, lo que vos traigas a la mesa, estudialo, pensalo, diagramalo, no culpes al otro si el otro no te entiende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a culpar a toda la gente en DC porque no conocen a Bell. No puedes hacer eso. Tienes que darte cuenta que la culpa es de la persona que no sabe explicar, que no se ha tomado el tiempo de hacer el marketing, no se ha tomado el tiempo de preparar de esta forma de que, oh, bárbaro, esto, 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 esto. Yo tengo que ayudar. No te olvides nunca. En muchas negociaciones tenemos muy buenas ofertas. Tenemos una muy buena, pero a veces la actitud nuestra no ayuda. O a veces la forma en que le hemos explicado, la forma en que le hemos dado a la contraparte no ayuda tampoco. Y ahí está mal. Una de las cosas que más te va a servir, cuando estés leyendo este libro, yo quiero que vayas al capítulo 11, donde vos veas escribir la victoria de tu contraparte. La maestría de la implementación. Cuando yo quiero implementar la implementación, cuando quiero hacer esto, yo me doy cuenta que la mejor forma es cuando yo estudio. Bueno, si yo te voy a dar tal cosa, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar otro. Ahí es donde yo hago, si yo tengo que celebrar tu victoria, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Yo tengo que ver exactamente las cosas buenas que has logrado vos, ¿o no? Entonces, si yo quiero ver las cosas buenas que has logrado, es uno de los mejores ejercicios. Si hay un secreto espectacular de este libro es ese. Este es uno de los grandes secretos. Si vos practicas antes de ir a la negociación, vos practicas esos secretos, practicas esa fórmula, practicas la forma en que vos estás concediendo lo que le estás dando, lo que estás dando y por qué la contraparte tiene que sentirse victorioso, vos vas a ver la gran diferencia que vas a generar dentro de la negociación. ¿Por qué? Porque lo estás ayudando a él a que se dé cuenta de lo bueno que está logrando. Acuérdate, capítulo 11, escribí su victoria. Es uno de los principios. Cuando yo estoy en una preparación, ¿no? En esta hojita que la pueden ver acá abajo, pueden ver este link de estas 10 preguntas más importantes para prepararse. Cuando yo estoy en una preparación y cuando yo pienso, bueno, ¿por qué él está logrando? Si él logra esto, ¿por qué está logrando una gran victoria? Y ahí analizo esos distintos puntos que yo tengo. Te puedo asegurar que van a ser la diferenciación entre lograr un acuerdo o implementar bien un acuerdo o no implementarlo. Muchas veces se cae la negociación. ¿Y por qué se cae? Porque no tenemos este secreto. No sabemos manejar este tipo de situaciones. O sea, para querer ser un gran negociador, maneja eso. Maneja cómo explicás, qué actitud tenés, la parte verbal, la parte no verbal. Y escribí la victoria de tu contraparte. Escribíla, mostrále a tu contraparte. Búscala acá, nunca te vas a negociar. Capítulo 11. Son varias hojas donde yo explico detalladamente por qué están. Y pongo referencia a varios profesores de la Universidad de Harvard que hablan también porque la implementación es clave. Ustedes saben cuántos acuerdos, cuántos de mis clientes cierran acuerdos y creemos que está todo bien, pero algún problema hubo antes y no sabemos hasta que venimos a la implementación. Hasta hace seis años, siete años que empezamos a hacer esto, que empezamos a trabajar en escribir la victoria de la contraparte, en estar cerca, estar cerca de ellos. Eso es lo que más te va a garantizar una muy buena implementación y buen acuerdo. El buen acuerdo es el que se implementa, ¿o no? Vamos ya mismo. Quiero que veas la empática historia persuasiva. Quiero mostrarte otro video sobre esto, de cómo trabajar con el problema, cómo trabajar con la necesidad. Son elementos extraordinariamente importantes y muchos lo ignoran. No ignores eso. Descubrí la necesidad de tu contraparte antes que la tuya. No, no, a la tuya la vas a trabajar acá en la hoja. Pero en la negociación, en la mesa, descubrí la necesidad de la contraparte. Descubrí la necesidad. Descubrí el problema y entendí qué dolor está teniendo. La gente que no tiene dolor no soluciona nada. No vas a llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué no puedo lograr un acuerdo? Y porque si no tiene dolor esta persona. Sí, quiere lograr esto, pero no tiene. Por eso, empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver. Y acuérdate, no te olvides de buscar este libro en Amazon. Y todos los martes, todos los martes estamos acá en el Instituto de Negociación. Hay un masterclass. Todos los martes a las 6 de la tarde, hora de acá de Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Estamos acá. Búscalo acá abajo y nos estamos viendo todos los martes. No te olvides a las 6 de la tarde con los mejores libros, bestsellers y cosas que hay que saber para comunicarse, para influir y para persuadir mejor. Porque todo líder necesita mejorar en eso. Vamos ya mismo a ver Empática Historia Persuasiva.